¿Ahí se escucha mejor? Sí, sí, mejor. Ahí sí. Bien. Bueno, arranco de nuevo. Les decía que estoy muy contenta de participar de este encuentro y que en esta oportunidad tengo el agrado de presentar a Natalia Borgesan. Ella es instructora de Hata Yoga, perteneciente al Centro de Autonía y Yoga Terapia 6. Es facilitadora de talleres de interpretación de sueños. Hizo una formación en técnicas de comprensión de sueños y símbolos en el Centro Transpersonal de Buenos Aires y en la Fundación de Vocación Humana. Actualmente se encuentra cursando los últimos años de la carrera de Psicología en la UBA y estudiando Psicología Transpersonal Grofiana en Grof Legacy Training. Está cursando la especialización en Psicoterapia Analítica Jungiana y es miembro del staff del Instituto Eleusis de Psicología Analítica Jungiana. Y hoy nos va a presentar esta ponencia que se llama Los Misterios de la Mujer Lunar. ¿Estás por ahí, Natalia? Sí, sí, acá estoy. Gracias, Sácil. Adelante. Bueno, gracias por la presentación. Bueno, sí, yo traje este tema hoy de Los Misterios de la Mujer Lunar que me pareció interesante y que va a complementar un poco lo que estaba justo comentando recién Diana. Así que, bueno. Primero, bueno, yo también escribí bastante, como dijo Ada hoy también, porque si no, para no perderme es bastante largo y no quiero ir perdiéndome, así que estoy escribiendo un poco. Yo basé la ponencia en un libro de Esther Harding, que es una analista jungiana. A ver si puede pasar esto. Ella es Esther Harding, que es una analista jungiana, que fue discípula de Jung, fue fundadora del Club de Psicología Analítica de Nueva York en 1936. Es considerada una de las primeras analistas jungianas en Estados Unidos. Bueno, Jung le escribe, de hecho, la introducción al libro, que es este que está acá. Bueno, no sé si se me ve igual en realidad ahora. Pero este que está acá. Y lo que yo voy a tomar, yo hice un recorte, obviamente, de todo este libro, porque se podrían hacer un montón de recortes, porque ella habla principalmente sobre la esencia de la mujer, sobre la esencia del principio femenino. Después va a empezar a hablar, va a hacer todo un recorrido de algunos arquetipos, de algunas diosas, de algunos mitos y religiones de las culturas lunares. Y yo me enfoqué específicamente en lo que es la esencia femenina, como entender la profundidad de la esencia femenina, que es lo que ella va a plantear. ¿Sí? Y entonces, ella se hace una pregunta, bueno, ella se pregunta qué relaciones hay entre la luna y la mujer, y qué podemos aprender de los mitos y ritos lunares de la antigüedad. Como decía recién Diana, porque tanto Jung como ella, se nota un poco en el libro que están como tomados por el espíritu de la época, es natural, ¿no? A veces pasa eso. ¿Qué tiene que ver con esto de hacer la analogía de lo lunar, tomar la perspectiva de género, ¿no? Para analizar esto de la luna o del sol. Está bueno trascendarlo ir un poquito más allá. Yo lo voy a tomar igual ahora esto, para explicar esto de la esencia femenina, pero eventualmente siempre vamos a tratar de trascender esto, en la perspectiva de género. Así que voy a empezar un poco contextualizando el libro, porque, bueno, ella escribe, este libro creo que lo escribió en 1935, estaba, bueno, todavía el paradigma positivista, hay un auge, ¿no? Y ella dice, bueno, se empieza haciendo referencia a la ciencia del siglo XIX, y que es cuando sale el paradigma positivista, más o menos aparece en 1850, que es esto, ¿no?, de que la ciencia toma todo lo que se puede medir, lo que se puede cuantificar como verdadero. Estos científicos, ¿no?, que dice, ya estaban interesados en explorar el mundo externo, ¿no?, y dirigían la atención hacia afuera, pero dejando de lado la sustratividad, ¿no? Entonces decía, cualquier factor subjetivo, cualquier factor de la interioridad, era como considerado un obstáculo en la búsqueda de la verdad. Porque la ciencia es un poco, ¿no?, es como la búsqueda de la verdad, de alguna manera, está como siempre tratando de buscar, ¿no?, la explicación de la realidad, lo que subyace a la realidad, ¿no?, las formas de funcionamiento de la realidad, desde este paradigma positivista, y eso hace, ¿no?, que se vaya pulsando la interioridad, lo subjetivo, y, bueno, lo que dice ella es, claro, de este modo dice, la química evoluciona a partir de la quimia, la astronomía de la astrología, y la geografía de confusos dibujos de mapas simbólicos que crearon una pre-geografía. Y lo que dice después es, el geólogo, con sus instrumentos expertos de medición, reemplazó al Saurí con su vara de Avellano, que es la imagen que están viendo ahí abajo, que los sabrías eran estas personas que medían el electromagnetismo, que buscaban agua, por ejemplo, entonces, eso fue reemplazado, ¿no?, y también dice el médico, con su laboratorio de pruebas, reemplazó no solo al hombre y la mujer medicina, ella nombra al hombre medicina solamente, pero, yo incorporo también a la mujer medicina, sino que también reemplazó al viejo médico de la familia, que tenía esta habilidad, dice, que descansaba más en el curioso sexto sentido que en su conocimiento exacto. Entonces, bueno, ella dice, estamos en este paradigma, no estamos dentro de la modernidad, y por todo esto, es que Jung lo que dice es, con el ocaso de la alquimia, se desintegró la unidad simbólica de espíritu y materia, y como consecuencia de esto, las personas estamos desarraigadas, alienadas, en una naturaleza desanimada, ¿no?, esta separación del ánima, de lo, de lo subjetivo, que es por lo que Jung dice, ¿no?, el hombre perdió el alma, y esto tiene graves consecuencias, ¿no?, entonces el científico del, del siglo XIX, que niega esta existencia del alma, bueno, Jardín por ahí dice espíritu, pero yo le voy a decir alma, para no crear también, este, de nuevas contradicciones, o, pero este era el espíritu de la época, ¿no?, que estaba, que estaba, dentro del cual, ellos se están moviendo, y entonces, bueno, perdón, perdón, podrás hablar un poquito más fuerte, porque dicen que te escuchan poco, a ver, ahí se te escucha mejor, me parece, voy a cambiar, voy a correr un poquito, entonces capaz que estoy muy lejos, bueno, espero que se haya escuchado, gracias, no, gracias, Sofi, bueno, estos partidos subjetivos, dice, los que se trata de dejar de lado todo el tiempo, igual dice, son poderosas entidades psíquicas, que pertenecen a la totalidad de nuestro ser, y no van a poder ser destruidas, es lo que decía Diana recién, ¿no?, y no se puede controlar, eso, ¿no?, porque, el alma es un constante fluir, ¿no?, de imágenes, constantemente está fluyendo imágenes, fantasías, deseos, es un fluir constante, ¿no?, entonces, ¿qué dice, qué hace el método científico para lidiar con este tema? Entonces dice, eliminaron este factor subjetivo, ¿no?, y esto dio origen a una visión mecanicista de la vida, ¿no?, que es este tiempo lineal, que también ya estuvo nombrando a Ado y a la mañana, y que nombraron otras compañeras, y nos corrimos de este tiempo cíclico, que ahora a poquito vamos a ir entrando, ¿no?, en esto del mundo cíclico más lunar, y empezamos a tener esta concepción mecanicista de la vida, el tiempo lineal, ¿no?, y ella dice, bueno, la vida se vuelve así superficial, se vuelve vacía, ¿no?, y ¿dónde se busca la renovación de eso?, ¿no?, se busca en la fuente del despertar espiritual, dice ella, que permanece en el interior, porque la ciencia demostró ser impotente ante la amenaza de un derrumbamiento de nuestra cultura, porque hay que pensar que estaba, ¿no?, en esta época de, bueno, había pasado la primera guerra mundial, no estaba por venir la otra guerra mundial, y ella empieza planteando también, dice, las dificultades modernas, sociales, políticas, en definitiva son problemas humanos, dice ella, ¿no?, es como que la inmadurez emocional, dice ella, que está debajo de estas dificultades, tienen que ver con este desarrollo emocional que ella empieza planteando, ¿no?, que hay que empezar a recuperar esta emocional, a recuperar el alma en este sentido, ¿no?, a recuperar el sentir, que es lo que hacen, después de a poquito lo vamos a ir viendo, estas religiones, que se llama ella de la Diosa Luna, ¿no?, entonces, es volver a evitar este tiempo, este tiempo cíclico, es volver a evitar, a empezar a contactarnos, de vuelta con este tiempo cíclico, que es arquetípico, como decía Olada también, ¿me puedo pasarla? Entonces, esta concepción mecanicista, que es, igual de todas maneras, todo esto ya se está revisitando, ya se está como volviendo a, ella también cuando escribía, ¿no?, después ya hubo todo una, hubo, ahí no sale la palabra, pero ya pasaron varias, movimientos feministas, ¿no?, de la mujer, ya hubo como todo un cambio en este sentido, pero bueno, ella va a decir, es muy importante, porque el descuido de la vida interior, lo que generó, fue que falseemos, como que falseemos nuestros valores vitales, como que nos alejemos de las cualidades intuitivas, y del sentir, y eso, bueno, que ya se está recuperando, pero es muy importante recuperarlo, realmente, porque es lo que nos lleva a toda esta, a esta inestabilidad emocional, es como una hipótesis, que ya se también, no nos lleva a esta inestabilidad emocional, que si lo pensamos un poco, no hay mucha educación emocional, de hecho casi no tenemos educación emocional, yo creo que nadie de nosotros recibió educación emocional en la escuela, por ejemplo, no sabemos lidiar con nuestras emociones, lo que más se nos enseñó en realidad es que cuando sentimos, no hay que sentir, básicamente, es como si sentir, se enseñó bastante como a reprimir, en realidad lo que uno siente, como que si eso es malo, las emociones son malas, son negativas, no ciertas emociones, obviamente, entonces, es recuperar un poco también, esa relación, con esa vida interior, emocional, y saber qué hacer con ella, dice, porque si no, se generan estos conflictos, que en última instancia, dice, terminan siendo conflictos de la humanidad, y ella lo va a tomar como para, lo toma por el lado de la mujer, pero como decía Diana recién, yo también pienso que, obviamente, esto también incluye a los hombres, pero bueno, se genera, dice ella, un conflicto interior, entre estas dos tendencias opuestas, va a decir ella, que son lo femenino y lo masculino, como principios, dice ella, los femeninos y lo masculino, entendidos como principios, como leyes interiores, que necesitan una nueva exploración, que son, cuando ella habla de principios, lo que quiere decir es que, es una ley esencial, es como inherente a la naturaleza, y que funciona inevitablemente, va a funcionar más allá de si yo, creo en eso, eso es una ley que funciona, los femeninos y lo masculino, entonces, bueno, el mundo occidental, un poco, por mucho tiempo, no tomó esta diferencia, ¿no?, esencial, y esto es lo que generó, bueno, todo este movimiento, de que la mujer, por un lado, nosotras mismas, nos desconectemos, por un tiempo, de este principio femenino, que no le demos lugar, a esa esencia femenina, ¿no?, y que se empiece como a tratar, como de que sean dos cosas iguales, y ella dice que hay una diferencia, y que es importante conocer esa diferencia, en el sentido más profundo lo va a tomar ella, ¿no?, de conocer esa esencia, para conocerlo como mujeres, no reprimirlas, entonces, bueno, son opuestos complementarios, ¿no?, femenino masculino, el femenino va a ser simbólicamente tomado como la luna, lo masculino como el sol, y dice, bueno, ella aclara igual, dice, no solamente las mujeres necesitamos, ¿no?, esta relación con el principio femenino, sino que también los hombres lo necesitan, porque, primero, para, porque esto es lo que gobierna, dice ella, en el inconsciente, acá es donde va a aparecer el, de los hombres, ¿no?, en el inconsciente de los hombres, esto es cuando, lo que decía recién Diana, ¿no?, según Jung, la teoría es, las mujeres proyectamos hacia afuera el ánima, ¿sí?, y en el inconsciente queda el ánimo, y en los hombres funciona al revés, ellos proyectan el ánimo, y el inconsciente, en el inconsciente queda el ánimo, esta es la teoría, eso es lo que dice Jung, ¿no?, como está, este juego dinámico, pero en realidad, los dos tenemos, principios femeninos, y masculinos, y están interactuando todo el tiempo, ¿sí?, por eso recién, decíamos esto, de que no tomarlo solo desde la perspectiva, del género, sino como amplificar un poco esa mirada, de los principios, que son opuestos complementarios, y que eventualmente está bueno que se complementen, pero bueno, ella va a decir, la esencia femenina, que no se comprende por un estudio intelectual, es, o sea, el significado real de la femenidad, no se va a poder nunca aprender, o entender, solo desde el tránsito, la razón, y esa es una de las razones, por las cuales resultan misteriosas, para los hombres, que insisten como en entenderlas intelectualmente, dice, a veces, ella pone el ejemplo de cuando un hombre y una mujer a veces discuten, y el hombre le pregunta, qué le pasa, qué le pasa, y la mujer queda como insatisfecha, y para el hombre ya está todo, ya está, y para la mujer, es como que queda algo ahí, que no lo puede explicar, no lo puede decir, esa cosa como que no se puede nombrar, esa dice ella, va a ser la esencia femenina, que ni la mujer a veces la puede explicar, dice ella. Entonces cuando las mujeres, cuando las personas, el símbolo, ella va a tomar igual el simbolismo de la luna, para explicar, la toma como representante de la mujer, dice ella, el símbolo que por encima de todo permanece a través de los hilos, para representar a la mujer, es la luna, y bueno, mientras que para el hombre va a ser el sol, están las culturas solares, las culturas lunares, disculpen que acá se me corrió un segundo esto, pero ella dice, bueno, ella está el simbolismo de la luna, como para aportar una comprensión de la naturaleza del principio femenino, implicación de cadencia en la vida moderna, lo está tomando por ese lado, por el lado de comprender esta ciencia femenina, de comprender este sustituto, el alma, en este sentido de volver a tener, a conectarnos con el alma, porque esto que decíamos recién, nos volvimos como desanimados, a partir de este paradigma científico, se perdió el alma, en el ser humano, y es volver a conectar con estos principios femeninos, que funciona en el hombre, y funciona en la mujer también, entonces está esta personalidad, de la mujer regida por el Eros, por el principio femenino, Eros le va a llamar a ella, gobernada por, soy consciente, está gobernado por el principio masculino, que es el ánimo, y bueno, hay que comprender que tenemos, constituciones psíquicas diferentes, dice ella, esto para poner un ejemplo, para que, cuando no se comprenden estos principios, estas constituciones psíquicas diferentes, pero complementarias, todos tenemos una mezcla de estos dos principios, que están en constante conflicto, dice ella, eso por ejemplo, cuando, cuando no comprendemos la naturaleza femenina, por ejemplo, cuando no comprendemos este principio femenino, cómo está actuando, lo que puede pasar es, queda en el inconsciente, yo reprimo eso, queda en el inconsciente, y después voy a proyectar, hacia el exterior, eso se proyecta afuera, distorsionando la realidad, que es lo que nos pasa a todos, cuando no reconocemos, algo que está funcionando desde el inconsciente, ella dice, bueno, el ánimo va a guiar las relaciones desde el inconsciente, lo que yo no le presto atención a esto, si no conozco esta parte mía, es como que el hombre cuando tiene una relación, esto dónde se va a ver en el principio, gobierna todas las relaciones, todos los vínculos, entonces el hombre, el arquetipo de vínculo con la mujer va a ser la madre, y ese vínculo se va a respetar en todas sus relaciones, después a través de su vida, entonces si él no reconoce, de qué manera esa vincularidad se dio en un principio, lo que va a pasar es que después va a tener una tendencia como repetir vínculos, siempre se va a acusar con las mismas mujeres, siempre va a tener parejas que tengan la misma forma de vínculo, de vincularidad, y hasta que no reconozca esa parte, no la va a poder integrar, y no va a poder tener relaciones sinceras, van a ser afectos indómitos, que van a ser proyectados en las relaciones, siendo que es la tendencia a repetir patrones, que es lo que nos pasa a todos, hasta que hacemos consciente el inconsciente, que bueno, eso es un proceso, obviamente hacer consciente el inconsciente, y podemos relacionarnos de otra manera, pero por eso dice ella, va a ser importante, comprender la naturaleza de estos principios, de cómo funciona el principio de femenino masculino, como para poder integrarlo, porque bueno, esta cultura mecánica en la que estábamos, es como que no nos permite, conectarnos con esta profundidad, con el alma, entonces bueno, las culturas, hay muchas culturas que toman esto, esto se dice ya en muchos mitos, y culturas de todo el mundo, ¿no? Nuestra sociedad dice fue, patriarcal por mucho tiempo, o sea, lo que predomina es lo masculino, ¿no? La razón, el intelecto, predominado sobre lo femenino en sí mismo, lo masculino tomado como lo fuerte, como lo superior, ¿no? Lo femenino como lo inferior, si bien ya está habiendo ahora como, una revisión, De todo esto, pero en este punto, bueno, subrayar solo eso, ¿no? Eventualmente lo que tenemos que lograr es que haya una armonía dinámica, ¿no? Entre los dos principios, que haya una armonía dinámica entre el masculino y el femenino. Entonces, en algunas sociedades, quedan todavía sociedades materiales, yo recién cuando Diana hablaba, pensaba que en Colombia, quedan algunas sociedades materiales, todavía que están formadas alrededor del clan, se forman alrededor de la mujer, y muchos funcionan muy diferentes, de las sociedades materiales, y este ascenso del poder masculino, y estas sociedades, comenzó cuando apareció la propiedad privada, sobre la comunidad, y coincide con el cambio del culto del sol, al culto de la luna, ¿no? Entonces, el culto de la luna, que se interesaba por estos poderes invisibles, del mundo espiritual, ¿no? que es el culto de los poderes creativos, y secundos de la naturaleza, y de la sabiduría, que permanece inherente, en el instinto de la ley natural, dice Esther Harding, que es esto que decía Fer recién, El instinto, el poder creativo de la naturaleza, que es todo, la gran diosa, la madre, ¿no? Que también, está inherente en este punto, en estos puntos lunares, y acá les traje dos, dos imágenes, esto es la isla de la luna, en el lado de Titicaca, esta es la plaguasi de la isla de la luna, y acá, bueno, según la leyenda, lo que dicen es que, este fue el primer, aquia es escogida, entonces esta sería la casa de las escogidas, o así es casa, esta es la casa de las escogidas, en la isla de la luna, y las acogidas eran mujeres que, eran muy estudias, tenían muchos saberes, no eran simplemente, tenían conocimientos en arbolaria, tenían conocimientos en astronomía, en danza, en música, en tejidos, en arte, ¿no? Tenían muchísimos conocimientos, acá está la chacana lunar, que tiene más, si ustedes cuentan los ángulos, tiene 28, porque tiene, agrega una más, un ángulo más de la, tiene un escaloncito más, de la chacana solar, que es la, la chacana que capaz, si alguien conoce, la cosmovisión albina, ¿no? Esto por el, el periodo, esto está reconstruido, esta partecita está reconstruida, ahora acá están las chacanas lunares, también les traje esta, este círculo de piedras, esto está en Escocia, este, el medalito central, que está acá, este, acá, está, esto está construido, de tal manera, que está siguiendo, el recorrido de la luna, sigue el ciclo de la luna, que era asesorada para medir, ¿no? Era un calendario, para medir, los meses y los años, y eso está dispuesto, de tal manera, que, ellos medían, pero además, cuando, está, hay ciertos momentos del año, que, la luna pasa exactamente arriba, a esa piedra, entonces, las personas que se sentaban, sobre la piedra, como que veían, la luna pasando encima de ellos, ¿no? Esto lo tomé del libro, de Jules Cashford, que es otra jungiana, que se llama la luna, y ella ahí también dice, que si uno estuviera, en esa piedra, también uno podría sentir, ¿no? como si, uno estuviera absorbiendo, el poder de la luna, ¿no? eso vemos, como estos cultos lunares, estaban ya relacionados, ¿no? a este, a la luna, y bueno, este culto que se fue cambiando, por el culto al sol, que es el que domina la naturaleza, ¿no? que es cuando, que es lo que nos pasa ahora, que está, estamos como, después de 100 años, que ya vivió estos, hace 100 años, los jóvenes vieron cómo estamos, ¿no? como que, al borde de la destrucción, del colapso de la tierra, si no tomamos alguna decisión, alguna medida, importante de la hora, entonces ella dice, ¿cómo puede ser que, o sea, nuestra actitud moderna, es el resultado de este cambio, de los valores simbolizados por la luna, y representados por el sol, ¿no? esto de que el intelecto, la razón, pasa a ser la mayor, el mayor poder espiritual, que todo tiene que ser ordenado, solución de la inteligencia, ¿no? como si pudiéramos prescindir, de estas cualidades, espirituales, afectivas, de lo femenino, del sentir, y muchas personas, también creen que las dificultades del mundo, se van a solucionar, simplemente así, como aplicando leyes, aplicando un sistema racional, ¿no? porque las personas se van a educar, simplemente a través de una técnica, se van a volver buenas, por una técnica educativa, pero dice, bueno, entonces, ¿por qué? si están supremos de poder, ¿por qué las cosas están peor que antes? ¿no? dice eso. Entonces, bueno, la naturaleza del héroe, de lo femenino, es muy diferente, ¿no? Entonces, cuando brotan, las, va a poner el ejemplo del arte, que recién también, Justo Diana daba el ejemplo, cuando brotan las imágenes, en el arte, en la literatura, en la poesía, en la cultura, cualquier producción artística, muchas veces, son absurdas, no tienen sentido, para la mente racional, ¿no? obviamente, son incompatibles con esa lógica, parece que no tienen significado, pero en realidad, son imágenes vivas, son enérgicas, tienen vida, están llenas de significado oculto, desconocido, porque ese es el lenguaje, ¿no? simbólico del alma, en el que se expresa el alma, generan mucha fascinación, a veces, estas imágenes, acá yo puse un cuadro de Ramírez Varo, que me encanta, que es una pintora surrealista, es cuando, estas obras de arte, cuando uno las mira, ¿no? que son como cautivadoras, y que lo que atrae, es como eso misterioso, eso que atrapa, ¿no? que excede, lo que hace en alguien nos atrapa, que eso es el símbolo, ¿no? cuando, a veces, el hecho de estar observando una imagen, que algo que nos conmueve, cuando algo nos conmueve, nos conmueve interiormente, nos conmueve emocionalmente, esa es la naturaleza del símbolo, y esa es una de las funciones del símbolo, ¿no? que es conectarnos con lo que está más allá, con lo que escapa del entendimiento racional, entonces cuando uno ve una pintura, por ejemplo, algo artístico, ¿no? que nos conmueve, que no lo podemos expresar, porque el símbolo nacional no lo puede expresar, ¿no? y es porque el arte responde a otra ley, responde a otro principio, que es ese principio femenino, y que yo voy a decir también a veces, hubo un arte que fue psicopatologizado, ¿no? que fue percibido, porque fue incomprendido, porque no se lo entiende, porque parece muy oscuro, y en ese sentido, bueno, hay que pensar que están los dos polos de los femeninos, ¿no? que los femeninos pueden ser como un lado cálido, amoroso, y por otro lado, aparece como esta parte de la oscura, siniestra, que a nivel arquetípico podría ser, pensando en los arquetipos de la madre, la madre nutricia, y la madre devoradora, esa madre terrible, eran como esos dos aspectos, ¿no? porque la naturaleza femenina, dice ella, el principio femenino, es tanto luz como oscuridad, ¿no? así que si queremos, bueno, tener otra mirada a ese principio, tenemos que comprenderlo, ¿no? y eso es lo que hacían las, estas, las religiones, le llama a ella la Biosa Luna, pero ella, bueno, religioso en el sentido de religión, de religar, ¿no? de religarnos con algo trascendente, con lo que estamos allá, sacándonos de esta idea, ¿no? de la institución religiosa, ¿no? este sentido de religar, que sería como, bueno, ahora que pienso, Jung siempre dice que decía, que para darle al principio, la alquimia era el yoga de nuestra época, ¿no? porque por esto va a religar, digo, de volver a unificarnos con algo trascendente, porque el yoga, en última instancia, lo que se habla es, justamente, el hatha son los dos principios, ¿no? femenino y masculino, el sol y la luna, y lo que se busca es como esa, en la alquimia, vieron que se busca eso también, esa unificación, que tiene que ver con este, con esta, ligarnos algo trascendente, ¿no? en un sentido, bueno, hablando de los niveles, sería como un nivel, capaz arquetípico también, ¿no? pero bueno, eh, así me murió esto, entonces, bueno, hay que, ya tenemos que comprender este principio, para poder manejarnos con él, para poder entenderlo, para que no nos dominen, ¿no? este principio que es ambivalente, y los mitos, bueno, de, los mitos de las, las culturas ancestrales, tienen mucha información, desde ella, no sobre esta naturaleza, que gobierna, que pueden ser tomadas, como curiosidades arqueológicas, pero que bueno, el hecho de que, de que los símbolos aparecen, en distintas épocas, en distintas culturas, también son evidencia, ¿no? dice que, de que brotan espontáneamente, de la psique, es que se repiten símbolos, a lo largo de todo el mundo, en distintas culturas, en distintas épocas, que son iguales, también es llamativo, y da cuenta de esto, ¿no? que es lo que hace Joseph Campbell, en el héroe de las mil caras, él lo que hace es destacar una estructura, en el monomito, lo que hace es eso, ¿no? él ve que se repite la misma estructura, en un montón de mitos del mundo, vas allá de la diferencia, dice, hay una estructura similar, ¿no? que es el camino del héroe, el camino de la herina, aunque en definitiva, somos nosotros, no viviendo la vida, porque Campbell dice, la aventura de la vida, ¿no? el mito del héroe, es la aventura de la vida, entonces, bueno, se repiten esas historias, en todo el mundo, ¿no? en todas las épocas también, ¿no? en ese viaje que, representa también las etapas, que atraviesa el alma, cuando despierta, y empieza a recordar, de alguna manera, de alguna manera, entonces, bueno, esto, este lenguaje simbólico, este lenguaje del alma, esto que decía Diana recién también, esto brota, ¿no? esto no se puede parar, está todo el tiempo, es un flujo constante, este de un, de imágenes, de deseos, de fantasías, que cuando eso se puede, eso puede romper también, de alguna manera, cuando, cuando eso irrumpe, cuando irrumpe de una manera, rompiendo el orden, de una manera, a menos de la palabra, pero, es cuando se genera una psicosis, por ejemplo, ¿no? un trozo psicótico, es una forma más patológica de eso, cuando no se le da un caos, un orden, ¿no? a través, por ejemplo, del arte, ¿no? Y perdón que te interrumpa, pero realmente, ¿no? Hay mucha insistencia, con que se te escucha, con un ruido, molesto, que nosotros chequeamos, que todos los micrófonos, estén muteados mil veces, están todos muteados, quienes no tienen, el ícono de micrófonos, porque directamente, no, no están conectados, por esa vía, entonces, no hay posibilidad, de que esas personas, tengan el micrófono activado, o sea, que les pido por favor, que nosotros, estamos haciendo lo posible, y que Nati también, o sea, hay algún ruido, tal vez, que tiene que ver con, puede ser que tenga que ver, con el lugar en el que estás, o algo por el estilo, no, no sé, en realidad, no está en silencio, pero no sé, a ver qué puede ser, empezó como a escuchar mejor, ¿verdad? Pareciera que ahí, algo mejoró, no sé cómo, pero bueno, les pedimos por favor, que en la medida en que puedan, si no lo escuchan bien, a través de acá, si quieren pueden probar, por el lado del Facebook Live, que también está transmitiéndose por ahí, a ver si lo escuchan mejor, pero estamos haciendo lo que podemos, y Nati también, y va muy bien, así que yo te estoy escuchando, yo te puedo escuchar, pese al ruido ambiente, así que vamos Nati. Bueno, gracias, no, no puedo escuchar, pero, bueno, cualquier cosa dice, no sé, acá la verdad que no hay ruido, pero bueno, cualquier cosa dice, en medio vuelta, yo voy a hablar más fuerte, a ver si con eso mejora un poquito. Se agotó, así que vamos bien, vamos bien. Bueno, es genial. Bueno, entonces, estaba hablando de este flujo de imágenes, uno que es constante, ¿no? Y, bueno, esto, un poco de, de, comprender, este, esta dinámica interior, que todos tenemos, ¿no? Y ella lo que va a decir después, también va a hablar del sentido profundo del ciclo lunar. Ella dice, cuenta que una vez le preguntó a un grupo de personas qué pensaban de la luna, y un hombre le dijo, la luna me parece un ser especialmente fenomino, esta impresión la produce su luz suave, y el hecho de que solo se la ve por la noche, esto es en circunstancias múltiples. Y ese comentario dice, bueno, refiere a esta cualidad característica de la luna, y se puede decir, solo de noche, ¿no? Que es como, muy difícil de hablar de esta característica de la luna. El estado del que se puede hablar no es un estado verdadero, y de la misma manera, la esencia femenina, cuando se habla de ella, ya no es la esencia femenina, porque no se puede nombrar, ¿no? Es esto de la cualidad del símbolo, la cualidad del alma. Son estas extrañas cualidades de la luna, ¿no? Que es, en este sentido que estamos tratando de ver este símbolo ahora, haciendo esta salida que hicimos al principio, ¿no? Por ahí capaz que se confunde un poco, pero en realidad estamos tomando como para ver que esto de la esencia femenina, sin tratar de reducirlo solo a eso, obviamente, pero esas cualidades de la luna, en esas cualidades lo que se ve, es como la, esto es inconstante, variable, voluble, ¿no? Vieron las fases de la luna que son variables, que va pasando por todo un ciclo durante el mes. Que es, aunque parezca que no tiene ningún sentido, tiene un sentido, dice ella, tiene un orden, tiene una regla atrás de eso, ¿no? Parece que no tiene sentido y sí lo tiene, ¿no? Entonces, aunque esa ley resulte incomprensible al principio, a veces, como decía yo recién, ni la mujer puede explicar lo que pasa, o cuando irrumpa ese principio juvenil, no se puede explicar lo que pasa, no necesariamente la mujer, cuando eso aparece, es inestable, no se lo puede explicar, ¿no? Entonces, son estas reacciones ocultas, misteriosas que aparecen, ¿no? La cifra intelectual superior la va a intentar explicar y no se puede explicar, la cifra femenina, este principio femenino no se puede explicar, ¿no? Si se pudiera explicar, ya dejaría de ser lo que es, ¿no? Por eso es un misterio, ¿no? Un misterio no se puede explicar, cuando su tipo un misterio deja de ser misterio. Entonces, este principio que lo asocia con esta característica voluble, este pasaje, ¿no? De una fase a la otra, también lo encuentra ella en los mitos de algunas culturas, de acá, se trata de la avenida de Laucel, que fue encontrada en Deuño, Francia, que es una mujer que está sufriendo un cuerno del sonido, que tiene forma de medialuna con tres lunas talladas, y la hipótesis es que, bueno, se trata de un año solar, tiene trece lunas, ¿no? Entonces, es como una forma de, ¿no? Están talladas las trece lunas, una forma como de marcar una, esa es la hipótesis que se sostiene, ¿no? De marcar este periodo. Y la mano izquierda, que está apoyada en el vientre, también, la hipótesis que se sostiene es que está indicando la relación entre el ciclo de la mujer y el ciclo de la luna, ¿no? Entonces, esto es un punto paralelismo de la mujer y el ciclo de la luna. Esto es de la volumilidad, ¿no? Las fases, el ir cambiando, ¿no? Porque este, este principio que genera, que venido genera cuando está asociado a este ritmo biológico, ¿no? Estas circunstancias biológicas, cuando nos vían desde el interior, digamos, no querían cambiar por donde. Hace que tengamos toda una serie de cambios, incluso cínicos, ¿no? O sea, las fases de la luna asociadas a las fases al ritmo de la mujer es todo un cambio biológico, en el ritmo de la, cínicamente pasan cosas, también pasan cosas a nivel cíntico, y lo que dice ella es que a veces no se entiende bien es que es una cosa o es que es la otra, ¿no? Pero es que al hablar de la naturaleza cíclica, el jardín lo que hace es referente primero a la luna, en su espacio, se crece, se llena de crece, desaparece, vuelve a remontar, y lo mismo le pasa a la mujer, ¿no? Durante todo su ciclo va pasando por toda una serie, ¿no? De sentimientos, va pasando por una serie, ¿no? De estados de ánimo, y a veces eso fue lo que un poco ya se está recuperando, por eso que un poco empezó a perder la mujer a partir de esta separación, de esta desfonoción de este principio interior. Entonces, este cambio de energía que afecta en algo cíclico, lo sexual, en la vida cíclica, ¿no? Para la mujer, para nosotros y el ritmo interior, ahora sí, ya hablando específicamente de la mujer, ¿no? en nuestro ciclo, estamos, esta interna, está muy vinculado a nuestra, a nuestro sexismo, a nuestra, a nuestra vida arítmica interior, y eso es lo que resulta incomprensible. Nosotras empezamos, es muy importante como reconocer esto, porque estas cualidades lo que hacen es especializarse también a veces, pero si no lo hacemos, o sea, cuando no reconocemos todos los cambios, también los reprimimos, también esto pasó en muchas culturas del mundo, que hubo tabú, que hay que decir que toda esta cuestión del ciclo de la mujer, incluso hoy en día hay luchas por eso, porque no es que ya está resuelto, ¿no? Pero en muchas comunidades, por ejemplo, la mujer se tenía que recluir sola, cuando estaba con el ciclo, se tenía que recluir sola, se la aislaban, se la consideraban como pura, como contaminada, eso generaba también que se expuso un montón de peligros, animales salvajos, un hombre que la pueda atacar, entonces eso fue, hoy en día en Nepal hay una asociación que está trabajando para eso, porque todavía pasaba eso, en algunos lugares la guía pasa todavía, ¿no? Entonces, bueno, ella hace esta analogía, la... Perdón, Nati, ay, ¿no se escucha? Yo te escucho muy bajito, podrás, y te tengo al máximo, podrás hablar un poco más fuerte, por favor? Bueno, estoy casi gritando, pero sí, perdón, no sé qué pasa. No, será algún de estos efectos técnicos, pero se me iba a mí el sonido, entonces ya no te podía seguir, y veo que se siguen quejando también acá. a ver si se capta mejor. ¿Algo que entiendes nosotros desde el celular? Bueno, ¿qué te pasa? Gracias. Bueno, qué lástima, perdón, la verdad que estoy gritando, no me cuesta, bueno, voy a hablar un poquito más fuerte, pero... Bueno, entonces esta analogía estoy hablando específicamente del... Perdón, no sé, no puedo hablar más fuerte todavía, porque ya no puedo más. Bueno, la vida rítmica de la mujer, ¿no? es determinante de esta vida interior, digamos, y no coincide a veces, ¿no? No coincide la vida interior con lo que se... con las necesidades, o sea, las necesidades profundas a veces no coinciden con lo que estamos mostrando hacia afuera, ¿no? Entonces, ¿por qué conocer esos cambios, esta dinámica interior, no? Para comprenderla, para hacer algo con ella. Este ritmo biológico que de algún modo extraño se relaciona con el ritmo psicológico, ¿no? De la mujer, de la mujer. Están tan próximos y no sabemos si es algo emocional o si es algo psicológico, ¿no? No podemos intervir si una experiencia emocional o si es biológica o si es psicológica, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, de cómo este ritmo de ir y venir determina situaciones, ¿no? ¿Qué es eso que se escucha ahora? Y ella, para ejemplificar esto, va a hablar de un sueño que vamos a ir terminando para ejemplificar esta parte de él. Este sentido, este rítmico de la mujer es este pasaje desde esta parte más amorosa, ¿no? más calia, más protectora, también de alguna manera, a esta otra parte que es más con la oscura, ¿no? Porque ella decía que el fin tiene las dos cosas, ¿no? Tiene la luminosidad y tiene la oscura. Y ella se implica con un sueño de una mujer moderna que tiene este sueño que está acá, que se llama La fase de la luna. Entonces, ella tiene este sueño, fíjense, están las fases de la luna atrás, de fondo, ¿no? Están todas esas diosas, todas tienen la truja descansada en la mano. Fíjense que están, tienen como una cola de pez, tienen un tres puntos, una cola de pez. Eso ella lo interpreta, dice, esa sería como la parte más intuitiva de la mujer, ¿no? Esa parte intuitiva, le va a decir, tiene relación con una diosa, que es la diosa Pez, que es una diosa agente antiguo que es Atargatis, que tiene que ver con un intuitivo. Entonces, lo que relaciona a esta mujer a partir de este sueño es que cuando ella está en la fase, fíjense, la fase creciente, ¿no? Tiene toda la cola de pez, acá, que se va sacando, va a dar como se va a ir. Entonces, cuando ella está en estas fases más, en una creciente, está como en esa parte más intuitiva, no puede como dominar toda esta parte que tiende a brotar a veces, no la puede como dominar. Escucha ahora, porque ahora tengo dudas de que se está escuchando. Pero bueno, la he hecho con el drama mítico, ¿no? de su vida. Mira, se está escuchando, ¿no? Sí, ahí lo pude activar. Sí, se escucha abajito, pero se escucha. Se escucha. Yo te escucho, creo que hay diferencias, Nati, en las personas que estamos ubicadas en distintos lugares, en distintas ubicaciones geográficas, hay personas que te escuchamos mejor y hay personas que te escuchamos peor. Yo te estoy escuchando bien y te voy siguiendo y me parece interesantísimo todo lo que estás compartiendo y le quiero pedir a la gente un poco de empatía hacia Natalia que está exponiendo, ¿no? Y que no es agradable estar escuchando todo el tiempo o leyendo en el chat constantemente. No se escucha, no se escucha, no se escucha. Ella está compartiéndonos sus conocimientos. Por favor, ¿sí? Si no pueden escuchar, nosotros nada podemos hacer. Por favor. No, gracias, no pasa nada. No, una pena igual que no se escuche, pero bueno, estoy hablando lo más fuerte que puedo. Perdón. Para la próxima voy a cambiar de un dispositivo que debe ser eso. Bueno, vuelvo al sueño, tenemos las partes listas de la luna. La cola del pez, entonces, ella la asocia con esta, con la cargátis que es la diosa luna de Ascalón, que es una forma de Ishtar, esta diosa. Ella la va a interpretar como esta, porque como el pez dice ella, tiene esta parte distintiva, esta parte como más es el inconsciente distinto femenino a decir ella. Cuando se adoraba, bueno, tiene esta parte cuando está la luna creciente, ¿no? Gente, estas dos, marcando con el de una fase a la otra se va como desnudando. En la luna llena sale completamente el vestido de escamas, se quita toda esta parte distintiva, ve más que es una mujer brillante, ¿no? Tiene como esta luna que está como desnudada, que está totalmente humana y que está como tomada por esta parte, está explicando estas dos polaridades, ¿no? Cómo se presentaron en una mujer en un sueño, esta polaridad más brillante y la polaridad más de las escamas de los distintos. Y entonces, ¿cómo aparece también lo arquetípico? Porque esta mujer no conocía nada de las mitos de las diosas, no conocía nada y también aparece su espineta acá, ¿no? Está, es la diosa que es una diosa solar que está tapando de fondo esta imagen. Entonces, lo que dice ella en la interpreta dice, no se muestra del, o sea, va pasando de una a la otra del instintivo que vuelve una mujer luminosa y de vuelta a esta fase lunar más intensiva, ¿no? Que encima no se ve, dice, porque la tapa se mete en la diosa de un arte que está ahí está de radio y el sol, que dice, porque eso es tabú, ¿no? Eso fue interpretado así en el tema de esta mujer, como si ella no pudiera manifestar esta parte de Jin, como si ella no pudiera dejar ser esa parte de Jin, dejar ser completamente la naturaleza femenina, como esta parte que está más dejada de lado de alguna manera en este aspecto. Este fue como que se le presentó en este sueño en su mujer, no sé si es paciente de ella o no porque no lo aclara, pero bueno, no somos conscientes de este poder que puede ser demoníaco, ella puede ser efectivo, o sea, faceta Jin, pero también como decía Diana recién, hay algo en la naturaleza del ánima profunda, ¿no? donde hay también muchos dones, donde hay que a veces atravesar todo eso y hay muchos dones, ¿no? Hay muchas dificultades. Atravesar eso es lo que va a generar que se puedan como adquirir estos dones que ya están ahí, ¿no? Como veo que también se está pintado acá, no sé qué pasó. Pero bueno, por todo esto que estábamos viendo es muy importante como para hacer un pequeño resumen y un cierre es como esta naturaleza femenina, ¿no? que va a tener como muchos aspectos como el aspecto luminoso, el aspecto no tan luminoso, el aspecto más demoníaco. Es importante conocerlo todo porque todos lo tenemos mujeres, ella no va a decir que va a decir que se va a enfocar mucho en las mujeres pero yo le agrego que el hombre también lo tiene porque para mí también siempre me sorbido de esta teoría del mundo de la misma de la misma porque me parece que todos tenemos las dos cosas y que esto es desde el plano ya social en nuestra cultura en esta religión del patriarcado que hasta ahora tenemos mucho más lugar que estamos en la hoja que nunca creemos eventualmente lo que hay que hacer es como que estos complementarios puedan jugar ¿no? puedan jugar o puedan simplemente complementarse como tienen que ser que bueno las infraestructuras nuestras sociedades no avalaran eso como que esta polarización hacia lo solar hacia esta cultura del intelecto eso que tardamos esta conexión con los objetivos esta conexión con los objetivos generando todo esto que vemos que está pasando ahora que estamos como llegando al borde del fiebre ¿no? de que no sea como una deficiencia una deficiencia realmente estamos como al borde del colapso de nuestra civilización de alguna manera pero bueno esto es como una mirada es una hipótesis que se hace y me parece que es importante rescatarlo por el lado del ánima el principio del feminino no sé si se confundió mucho por todo lo que venía diciendo Diana como que yo al ir hablando por momentos decía cosas que siento que por ahí eran talas mío contradictorias que se pudieran malinterpretar porque justamente veníamos diciendo que no tomarlo así al principio pero es como que yo tomo como esta hipótesis de estar jardín para hablar del principio femenino en sí ¿no? del alma y después y después hacer esta esta salvedad que yo había dicho antes bueno se trata de eso de rescatar esta alma de volver a rescatar este efecto objetivo de no caer en esta polarización hacia lo intelectual porque ese es el peligro de eso ya no caer en esta unilateralidad que es como un concepto clave también la unilateralidad si nos unilateralizamos hacia un lado el otro lado va a quedar en el inconsciente y eso en cualquier momento va a ir rompir y nos va a pedir sí o sí ser rico y es lo que está pasando ahora el alma es como que hay un persistimiento en descartar de todo esto porque el alma necesita volver a ¿no? a ser reconocida ese aspecto mucho lo necesita ser reconocida de vuelta porque se ha dejado de lado por mucho tiempo es como que está pulsando ¿no? entonces está dando un gran una gran vuelta a eso y me parece que está bueno me parece voy a ir medio terminando pido disculpas por la por lo del sonido no sé qué pasó no escucha la verdad que se me puso bastante nerviosa saber que no se estaba escuchando y ver como que sí Nati lo sabemos lo sabemos me puso súper nerviosa y creo que me olvidé decir un montón de cosas pero bueno otros no te han podido escuchar y es una pena porque realmente está excelente lo que has hecho pero la presentación ha sido hermosa y lamentamos que no haya sido del todo un momento agradable para vos que la verdad que lo merecías por todo el esfuerzo que hiciste porque no es agradable estar leyendo en el chat todo el tiempo no se escucha no se escucha no se escucha no se escucha pero bueno nada son las cosas con las que tenemos que lidiar no podemos garantizar esto pero es un trabajo hermoso queremos hablar un poquito contigo sobre este trabajo y para quienes ojalá puedan escuchar que ojalá que sea la mayoría ojalá así que bueno Nati acá entonces esto yo quisiera profundizar un poquitito más en esto último que vos decías y tenías ganas en esta cuestión de que cuando se unilateraliza un aspecto el otro digamos compensa y trata como de responder de esa manera como en toda esta cuestión ¿no? ¿cómo ves vos? ¿cómo estaría compensando hoy vos? ¿cómo lo ves? ¿cómo lo pensás? ¿cómo se te arma en tu cabeza? ¿cómo estaría hoy compensando lo femenino esta mujer lunar? ¿cómo estaría compensando de alguna manera el momento actual en el que vivimos? ¿qué sentís? ¿qué se te arma? ¿cómo está compensando? para mí sí, bueno es una hipótesis ¿no? un poco pero para mí esto que comentaba al final como el despertar que está viendo este llamado del ánimo que en realidad bueno el libro rojo un poco es eso ¿no? como que el dice estamos él dice mi alma me está llamando para ser reconocida porque yo nunca le presté atención entonces él tiene toda esta cuestión de imágenes ¿no? y a partir de eso empieza a ver ese aspecto que para él había estado olvidado y creo que un poco si bien es el viaje personal de él porque para mí no hay que olvidarse de eso el viaje personal de él creo que un poco pasa eso muchas personas están siendo llamadas como a reconocer ese aspecto interior ese aspecto subjetivo que es muy necesario porque no podemos ya demostró ¿no? el mundo ya demuestra que solo el intelecto y la razón no sirven que no sirven solo eso ¿no? no se trata tampoco ahora de un padre al otro lado por eso justamente algunas bueno no quiero hablar mucho de la lucha feminista no me quiero meter por ese lado porque pero en realidad polarizarnos hacia el otro lado tampoco está bueno ¿no? entonces me parece que es eso está yendo como un resumimiento un llamado a escuchar la interioridad a escuchar esa voz interior que llama que quiere ser reconocida pero con profundidad ¿no? y eso es reconocer los símbolos bueno los sueños que también me encantan trabajo mucho con los sueños que también está como viendo ahora que les presta más atención pero los sueños por lo general creo que muchas de las personas con las que yo hablo cuando me terminan contestando me dicen que no les prestan atención y esa es una gran voz del alma los sueños son un lenguaje simbólico y ahí está la verdad digo yo siempre porque el de sueño no miente entonces y encima que no mienten está cuando uno tiene por ejemplo hasta los sueños arquecípicos o tal ¿no? está está como estamos todos además estamos unidos hasta inconsciente colectivo pero bueno no quiero mostrar mucho se vienen un montón de cosas pero se entiende creo que sí bueno lo que puedo hablar ahora primero que nada te quería solicitar con su audiencia que es como muy linda y bueno son perfectos que ustedes nuestra capacidad de recordar lo importante es que se pudo llevar adelante y que todos podemos utilizar a medida de sus diferentes medidas pero todo para esperar sea gran disposición de conocimiento hay algunas preguntas acá a ver bueno ¿algunos que recuperaban la exposición serían que nombres del libro o las imágenes del círculo de piedra lo podés volver a mencionar? el mito de la diosa es ah no perdón ese es otro el mito de la diosa es de Jules Hatchford Jan Baring pero a ver me parece que es la luna ¿no? de Jules Hatchford bien ahí lo tienen este sí este libro es tremendo también sí el de la diosa también tiene un milito muy rico para proponizar un montón sí ¿cómo se llama la diosa del sueño de las fases de la luz? ah la diosa Atargatis la diosa P y después te pedían tu Instagram también ah sí Natalia Burguesal o Mitologena pero si ponen mi nombre también me van a encontrar me van a encontrar ¿no te hayan unos comentarios por ejemplo de esta de interés lo destructivo en la sociedad y el mundo o sea lo destructivo volcado hacia afuera ¿no debería ser el arquetipo de la madre devoradora no trabajado no trabajado en el interno pero quizás que sea uno de los colectivos ¿no escuchás? la primera parte no te escuché ah lo voy a pedir dale dice lo destructivo en la sociedad y el mundo o sea lo destructivo volcado hacia afuera ¿podría ser el arquetipo de la madre devoradora no trabajado a nivel interno pero quizás eso sea fruto del miedo colectivo a adentrarse en lo lunar pienso que el arte podría ser una respuesta a adentrarse de una manera más lúdica y con tanto menos aterradora fijate que me opinas que propone elisa sí, sí eso del arte sí la primera parte no te termino de escuchar Sophie perdón se cortó de vuelta fue la primera parte los auriculares a ver si se me escucha por ahí pero igualmente a ver si se me escucha mejor sí lo destructivo en la sociedad y el mundo o sea lo destructivo volcado hacia afuera ¿podría ser el arquetipo de la madre devoradora no trabajado a nivel interno? bueno es una gran pregunta es interesante yo pienso que lo podemos plantear como una hipótesis yo no me animo a decir que eso es así porque podría ser pero podría ser una hipótesis ¿no? estoy de acuerdo algo para seguir profundizando investigando bueno en psicología todo es sujeto a la ampliación y a la investigación ¿no? porque es conocimiento que se va transformando y transmutando todo el tiempo a ver bueno hay mucha gente que te felicita dicen excelente tu ponencia muy interesante muy interesantes las imágenes también comentan que bueno que muchas gracias gracias Nati por validar tanto de lo que vivo un poco de todo muchas felicitaciones a ver dicen que no me escuchan ¿ahora me escuchan a mí? ¿sí? ¿o no? ¿se me escucha? se me escucha Sofía vamos ok bueno dicen que muy lindas las ilustraciones también las relacionan con el momento actual a ver ¿alguna otra pregunta? acá hay una pregunta dicen si podrías volver a explicar lo de las dos madres y cómo describís a cada una de ellas ah claro porque cuando nombré lo de Jean que es dice es luminosa y es también tiene las dos facetas ¿no? los dos polos y a la femenina yo ahí me acordé de los arquetipos de la madre terrible la madre la madre devoradora y la madre nutricia la madre nutricia protectora cálida amorosa y esta energía también de ligazón de ligar y la otra energía es una energía que desliga que destruye que destruye que destruye sí como dos polos de uno puestos en un continuo que podría ser el arquetipo maternal ¿no? y que en el peor de los casos solamente aparecería uno solo de esos dos polos y en los casos un poco más equilibrados debería aparecer un poco de todo ¿no? sobre el psicoanálisis de niños lo he trabajado un montón esto ¿no? con conceptos como la madre suficientemente buena esa madre que ilusiona y desilusiona que tiene un poco de la madre devoradora y un poco de la madre nutricia y materna ¿no? en justa medida claro sí, sí cuando porque los arquetipos en ese sentido funcionan como son un núcleo de los complejos digamos entonces como decías vos recién ¿no? exacto sí bueno hay muchas más felicitaciones para vos Nanti muchas gracias que se escucha bien se escucha perfecto hermosa la ponencia felicitaciones Nanti por tu exposición y tu interés para seguir la verdad que sí Nanti gracias por todo lo que nos has transmitido me puse bastante nerviosa perdón me puse bastante nerviosa no no está tuviste una reina no se notó para nada dice si podés precisar en qué consiste el poder lunar el poder lunar yo creo que habría como que pensarlo capaz en niveles me parece ¿no? como porque pienso esto de pasa que el poder lunar bueno si quieren explayarse un poquito más eso ya es lo que entiendo de poder yo creo que que hay que ver